Para la década de los 80, Medellín estaba sufriendo una gran cantidad de cambios, algunos obligados por los señores malos y otros por los miles de habitantes que querían que la ciudad fuera cambiando para bien. Uno de esos cambios sociales que vivió la ciudad y que no fue la construcción de edificios o parques o bibliotecas ocurrió en sus barrios más pobres. Ese cambio se llamó parlache y aquí le vamos a contar en qué consiste. El parlache es una jerga que se empezó a hablar en Medellín, pero ha ido mutando y viajando por el país a causa de las problemáticas de desplazamiento que viven constantemente muchos de sus habitantes. Dicen que es una mezcla entre el lunfardo, una jerga argentina que consiste en hablar con las palabras trocadas, la salsa, que es uno de los ritmos más escuchados en estos barrios, y el castellano, que se ha hablado desde siempre en Medellín. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!